No te vuelvas a cruzar en mi camino, me das pena y lástima de verte. Supecándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí que tengo historia, si me buscas es porque te conviene. Lo que digas me lo sé ya de memoria, que ahora vete, ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Y te lo juro chiquitita que te voy a olvidar. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí que tengo historia, si me buscas es porque te conviene. Lo que digas me lo sé ya de memoria y ahora lárgate ya, no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar.